Pero lo más claro de todo esto, el concepto sonidero empezó en México en 1940. Para no hacerse las largas, en ese tiempo había hasta cientos de sonidos y ya tocaban motoclamesas con trompetas. Su micrófono, discos de hace tanto, no de vinil, hace tanto. El concepto sonidero se inició en 1940. Hablando del pillón de los vallos, que no se les diga que aquí se inicieran los sonidos, eso es mentira. Pero sí, en ese tiempo ya existían sonidos en el pillón. Con mucho respeto a su papacito de Sonido Continental 2000, un señor que ya, claro que está en el cielo, le decían el cocolito al señor. En ese tiempo ya existía Luis Rodríguez, el cojito. Y en ese tiempo ya hacía tardeadas. En la década de los 40 ya hacía tardeadas. Luis Rodríguez llevando un abrazo, porque son de los sonidos pioneros. De la década de los 40. Ahí está Juan José Gutiérrez, que después fue dueño del Club Peñón, Club de Baile Peñón. Pero también, antes de eso, inició con su sonido en 1944. Bien, amigos, y por supuesto, Pablo Perea, que se inició en 1948, un 15 de septiembre del 48. Y eso no me lo refuta nadie, porque en ese baile yo estuve presente. Tenía como 7 años. En ese baile, fue el primer baile de Pablo Perea. Esa leyenda solidera que nos escucha desde las nubes. Pablo Perea después fue, ustedes saben, sonido arcoiris. En la década de los 40, repito, no había ningún sonido con nombre o una razón social. Yo cuando me inicié, me decía, voy a tocar Manolito, el hermano de Pablito. Y así me inicié. Ya después vino la historia de que fue el primer sonido, este, bontizado. Y viene una historia muy larga, que no me da tiempo de contarla. Pues sí, amigos, este es el concepto sonidero. Y repito, hablando de Pablito Perea, pues ahora sí que yo, antes de tener el sonido, me gustó mucho ir a bailar esos bailes. Me gustó mucho ir a bailar como noviero, como chamaco travieso. Pero les repito y les confirmo que su primer baile fue el 15 de septiembre del 48. En ese baile, me costó mucho trabajo, yo me llevaba a ese baile, porque era yo muy travieso. Yo lloraba, yo quería ir con mi hermano, y me costaba mucho trabajo que mi hermano me llevara. ¿Por qué? Porque era yo bien travieso. Yo lo voy a decir en público. Me llevaba a tocar mi hermano. No es que no me quisiera, pero es que era muy travieso, y le daba muchas quejas de lo que yo rompía, de lo que yo, luego por ahí. En algún tiempo fui, muñita, de mis travisuras, estaba tocando a mi hermano, y en ese baile que él se estrenó. Ahí se estrenó, Pablo, en el 48. Acá, en el barrio de Carmen. En ese baile, había mucha gente, y aprovechando que la gente estaba distraída y estaba bailando, yo me llevaba, me llamaba mucho la atención los radios. Los radios me llevaban mucho la atención. Y yo cómodamente, así meñosamente, me fui sacando un radio que vi bien bonito, y lo vi por atrás. Y me gustaban mucho los bulbos, me encantaban los bulbos. Y mientras Pablo estaba tocando por allá, y yo por acá, me robaba los bulbos de los radios donde Pablo Pérez iba a tocar. Fui raterito. Me robó. Me gustaban mucho los bulbos, con anillo travieso. Y me las echaba en la bolsa. Y luego las quejas con Pablo, las penas con Pablo. Y por eso no, no le gustaba a Paulito que, que me, que, sí, llevarme a tocar. Porque era yo bien travieso. Era yo bien caro. Gracias, con esa historia. Y yo mismo la conocí a Bota. Gracias. Vamos a seguir. Están listos los participantes.